No me has llamado, van dos semanas, ya ni te has molestado Todo lo que sé, de ti es lo que sale en las ruedas Y escribo tu nombre y otra vez vas a perder el avión Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez No va a salvarte, estás enfermo de ti, cállate Esto no va a ninguna parte, estoy harta de hablar Y de esperarte Y de mirar el móvil hasta tan tarde ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Pienso en con quién estás cuando no estás conmigo Odio que tus planes no sean mi camino Y haberlo negado por estar contigo ¿Quién me va a curar el corazón para ti? Me dan miedo los meses que se van volando Me he quedado flaquita de esperarte tanto ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?